En este video rápido te voy a mostrar cómo reemplazar la batería de tu llave Nissan Cube. Cambiar tu batería en casa es muy fácil de hacer. Todo el proceso te tomará menos de 5 minutos de principio a fin. Y las únicas cosas que necesitarás para hacerlo. Nuestro destornillador de cabeza plana y una batería CR2032. Si no sabes dónde conseguir estas baterías o tú, pensando en conseguir uno en línea de todos modos. Adelante y echa un vistazo al primer enlace en la descripción. Eso te llevará a Amazon, donde puedes encontrar estas baterías por solo unos pocos euros. El primer paso para abrir esto es simplemente voltearlo. Once I'm presionada en esta pequeña traba en la parte posterior y saca la llave interna. Ahora, si miras, de aquí es de donde acaba de salir la llave, justo ahí. Aquí está en la parte inferior del dispositivo, en el lado derecho. Hay una pequeña abertura que es la que vamos a usar para abrir esto. Así que adelante y toma un pequeño destornillador plano. Simplemente lo que tengas que encaje bien allí. Y si no tienes algo lo suficientemente pequeño, recomendaría este pequeño paquete que uso de destornilladores de precisión. Los he estado usando durante años. Son realmente geniales. Y también son solo unos pocos dólares en Amazon. Así que también estarán en la descripción. Si tú no tienes uno en tu casa ya, entonces lo que quieres hacer es simplemente ir a esa área con tu cabeza plana y girar. Solo se abrirá con un clic en ese lado. Tendrás una pequeña abertura bajando por allí y desde aquí, te recomendaría simplemente avanzar por esa abertura. Y girando hasta que se desmonte muy fácilmente. Puedes seguir adelante y deshacerte de tu vieja batería. Agarra tu nueva CR232. Y cuando la estés poniendo, asegúrate de que este lado positivo, que tiene el signo de más allí, está mirando hacia abajo. Necesita estar hacia abajo. Y simplemente lo haces clic en su lugar. Ajustalo para que sea así en plano allí. Y ahora puedes simplemente volver a juntarlo. Así que adelante y solo dale un apretón. Hasta que esté todo bien y seguro alrededor de ese borde. Y luego puedes simplemente volver a poner la llave. Y con eso, tienes una batería nueva y estás listo para ir. Entonces, espero que este video te haya ayudado. Espero que te haya ahorrado algo de dinero. En lugar de ir al concesionario donde te cobran un montón, puedes hacer esto por el precio de una nueva batería en casa. Entonces, si te gustó este video, avísame en los comentarios. O simplemente dale me gusta a este video. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros, avísame. Puede volver aquí a este canal. Te tenemos cubierto con tutoriales como este para los mandos a distancia de casi todas las marcas y modelos que existen. Y también puedes obtener toda esta información y más en nuestro sitio web, fobattery.com. ¡Gracias! ¡Gracias!